Efectos del ejercicio y el entrenamiento físico en el desarrollo, el rendimiento y la salud humana es el libro que le traemos el día de hoy desde la librería UCR. Esta obra estuvo a cargo de la edición de José Moncada y se encarga de recopilar distintas temáticas relacionadas con la ciencia del movimiento humano, tanto nacionales como internacionales para comprender de una mejor forma lo que es la actividad, el movimiento físico y el deporte. Lo puede encontrar por un precio de 14 mil colones.